muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Medo Villar y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de personal en como ya habrán visto en la portada el nuevo banner que se va a estar viniendo o básicamente vamos a tener por ahí vamos a tener a Fischl, a Kandas perdón a Kandas y obviamente por representación de KB que ahorita les voy a decir por qué tenemos a nuestro amigo Bennett bien tenemos dos elecciones las cuales podemos hacer en este caso la primera va a ser Ganyu yo os lo voy a poner por aquí vale que va a ser la señorita Ganyu y posterior a eso pues bueno tenemos aquí bueno aquí tenemos a Ganyu vale que bueno ya os hablé de ella un poquito en el panel general de este parche considero que es un buen personaje pero pues tiene la mecánica donde no tienes razón al menos para mí no tienes razón y pues no no te va a valer la pena porque al menos en el abismo te van a reventar y máximo que ahorita ya prácticamente te pegan y te caen putazos por todos lados pues bueno difícilmente le vas a poder sacar el máximo daño si no tienes razón y que es el mayor escudo que hay o tengas un escudo más o menos lo suficientemente fuerte como para aguantar que ella pueda hacer al menos dos cargados bien fuera de eso como un personaje ahora por el otro lado tenemos a Baisu que ya les dije el contexto no me voy a meter tanto rollo en que es un personaje que va a generar para dar soportes de daño y encima también va a meter un escudo no sabemos que tan poderoso va a ser el escudo espero que realmente sea un escudo bastante más o menos decente tanto como el de songly digo a lo mejor no tanto como el songly pero similar o parecido y bueno yo diría realmente por él en vez de por ganjo para empezar porque es elemento dentro vale el segundo porque es un healer y tercero porque bueno va a regalarte un poquito de daño pero fuera de él y realmente lo que quiero hablar en este vídeo es sobre los tres personajes son de cuatro estrellas fichel candas obviamente por representación de kb tenemos a ven bien en el caso de fiche chicos ya les he hecho un vídeo guía un menos de un minuto de formar a fichel y es un personaje que vale la pena independientemente si no tiene constelaciones de personajes es un personaje brutal mete muchísimo daño ayuda muchísimo egos es un personaje es un compañero de ella que le permite hacer mucho daño a niveles altos y constelaciones también se pasa mucho rayas funciona muy bien con dentro se puede hacer a maestría se puede hacer ataque el personaje se puede equiparar con un montón de bulls prácticamente el personaje es multiuso y la puedes usar de diferente manera y siempre te va a dar rendimiento bastante vale en el caso de candas estado probando el personaje le he sacado como tal a lo mejor no constelaciones porque realmente aquí no lo he probado perfectamente pero al menos en mi cuenta secundaria he probado un poco y sinceramente sin constelaciones es un personaje que carece mucho de una recarga bastante buena y le cuesta trabajito no sé por qué no lo he probado nuevamente ya con las constelaciones porque me salieron la última vez que estiré no sé qué tanto rendimiento de a lo mejor esta parte de aquí le aumenta un poquito el daño la utilidad pero fuera de usarse con personajes como hayato con personajes como yo emilia en el caso yo emilia que es bastante complicada de verla en el abismo por no decir que casi nulamente no se le ve en el abismo pero con algunas casas así particulares y el anda supera por muchísimo así que no valde la pena es un personaje vistosamente bonito atractivo tiene una historia bastante bien considero que los personajes más hermosos de games y visualmente pero fuera de eso el daño que incrementa no es tan grande se puede equiparar al daño que tiene y un jean en general y un jean te puede aportar el hecho de que geo y se puede poner con song lee por lo cual te baja resistencia te aumenta daño te viene ayudando más yo la verdad es que prefiero a candas por diseño y un jean la verdad es que ni se me antoja para ponerle un equipo pero si estamos hablando de utilidad de un equipo estamos hablando de potenciar a un personaje de un jean te da ataque vale para empezar de ataque con otro geo 2 y la presión son y te va a dar protección 3 te va a dar son líderes el que te va a dar bajada de resistencia que te va a dar candas más daño con otro personaje de agua como hayato que sería el candidato perfecto para él para ella te va a dar más ataques vida más vida para que ella pues haga más que pase más ataques no considero que sea la gran cosa en ese centro así que el chico por esa parte yo no lo haría con ella y realmente no no vale la pena candas en ese sentido sinceramente ya a controlación 6 estás en otro vídeo cambie mi idea pero por ahora esa es mi idea de ella muy bonita muy bonita pero de utilidad no es nula pero tampoco es que sea la máxima para hacer y bien vamos a pasar al último personaje chico y esto quiero que lo veamos un dominio en el caso de cabe y lo voy a hacer con con un equipo que no es tan común como usted podría pensar vale no tengo el equipo de ver déjenme ver tantito que pone paso vídeo y lo vemos venga bien chicos me he traído el equipo que prácticamente o estuve probando para que repitar es la opción pues no lo hemos viado y a lo mejor hay otras las cuales puedan mostrar de mejor manera cómo funciona cabe pero se me ha hecho interesante venet porque es un personaje que a pesar de que hace también nosotros lo usamos para healer al parecer por su al no su alto utilidad por su baja bajo tiempo de regeneración de habilidad que prácticamente es cada cinco segundos pero decide 3 de 4 a 5 segundos vale entonces al poder pegar tan fácilmente el fuego puede llegar a terminar en este caso hablando de cabe o similar en este caso estoy hablando de venet pero prácticamente si me da cabe cada vez que tenga su habilidad va a poder pegar le a los como se llama a los las semillitas de dentro y explotar la pues básicamente voy a mostrarles lo que va a estar haciendo cabe a qué me refiero vale por ejemplo en este caso voy a estoy en este dominio por si alguien quiere darse la idea de aquí el cañón del olvido vale entonces qué es lo que va a pasar vale entonces imaginémonos que tenemos un equipo donde va a caber ni low etcétera pues prácticamente voy a hacer esto obviamente con cualquier dentro que tenga y voy a venir por ejemplo con un cabe y voy a hacer esto vale y se va a explotar obviamente cabe lo va a hacer de una manera similar a ni low con lo cual va a ser mucho más fácil que puedas pues prácticamente generar esas semillas y termines haciendo mucho daño de la parte de cabe inclusive con sus seis terminas volviéndose un poco más interesante además cabe tomen en cuenta que el banner de armas de ahorita es un banner donde usted va a poder sacar o más bien no van a poder sacar a cabe y cabe va a terminar teniendo usando un arma que tuvimos hace poco en un evento de monster y además también dentro del banner de armas va a venir un arma que también le sirve muy bien a la constelación 6 así que chicos si queréis tirar por el banner adelante hacedlo sin un problema creo que son buenos personajes pero sí que hay que tener mucho cuidado realmente vamos a uno por otro en el caso de los cinco estrellas yo me iría por por baixo considero que baixo es la mejor opción y es que usted quiere básicamente y mejorando su cuenta pero fuera de eso no le ha yo no le haya motivación vale por por tirar por ese banner porque al final de cuentas los cuatro estrellas te van a salir si ya tienes a ganas pues bueno y si no los otros por tener constelaciones y completarlos está bien pero tirarle solamente por tener a cabe ya tienes a ni low sería cuestión de que te guste pero realmente es para usarlo en eso se puede usar es porque también eso hay que decirlo cabe se puede usar fuera del equipo en y low como ahorita acaban de ver con crepitar vale y tiene constelaciones que le permiten soportar el daño de crepitar como el daño de el crepitar eléctrico así que si os gusta cabe y le llama la atención tira tiren solamente para sacarlo tienen obviamente un 50 asegurado a menos que sea probar y su o por ganas y realmente los quieren adelante pero si no desperdiciar deseos en un banner donde es vamos a poder sacar por ejemplo al personaje candas no es tan bueno y le falta constelación difícil si también estaba pasando por ahí la pinche y si queremos acabar pues bueno pues nada chicos espero que bueno les ayuda les haya servido a mí la verdad yo voy a tirar porque a ver por maizu porque al año ya la tengo y realmente tiene ese problema candas tiene ese otro problema pero es por gusto vale personal olvídense de que alguien les diga que no no tienen un banner o si tienen yo solamente en mi opinión si os gusta está bien y si no pues ya como siempre chicos suscríbanse comenten compartan y nos vemos venga